La líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas ha acusado a TV3 de humillar a los castellanohablantes de aquella comunidad en un sketch del programa de sátira política, Polonia, en el que dos padres acudían molestos al colegio de su hija para protestar contra el adoctrinamiento que estaba recibiendo en clase. Así humilla TV3 a los castellanohablantes de Cataluña y a los que defienden un sistema trilingüe en la escuela. La televisión pública más cara de España y pagada por todos defiende el mismo supremacismo excluyente que Torra. Vean esta vergüenza HTTPS2.barra.t.co.br LQCBRMCMP, Inés Arrimadas, arroba Inés Arrimadas, 19 de octubre de 2018, así que ustedes son los padres de Andrea, comienza diciendo el director del colegio. Señor director, un poquito de respeto. El nombre de nuestra hija es en castellano, le dice la madre. Andrea se pronuncia igual en castellano y en catalán, le responde el profesor. Ya está con el adoctrinamiento, le replica el padre. Mire lo que hemos encontrado en su mochila. Un libro en catalán, continúa el padre. Pero eso no es adoctrinar. Es hacer a su hija políglota, le explica el director. Tu padre. Por si acaso, contesta el padre. Lo de los números prosigue el padre. Quiere decir las matemáticas, comenta el profesor. También adoctrinan, solo las usan para contar manifestantes y votos separatistas en referéndum ilegales, contesta la madre. Y fuera el inglés que solo sirve para explicarse en Europa y difundir mentiras nacionalistas, dice el padre. Y nada de música. Que vaya tela enseñándole sol, soled, continúa. El sol es amarillo. El color de la división, añade la madre que antes de marchar se pide que, ojalá que gane Manuel Valls, que es de Francia y allí sí que tienen cultura.